Hoy es un día que tengo que hablar de algo muy feo, tremendo, lo tengo que decir sobre Halloween. Vamos a hablar y vamos a ver cómo este Halloween es lo opuesto de esto. Me han pedido de muchos medios que hablara especialmente algún tema sobre Halloween, incluso a Ciprensa que le prometí que se iba a decir algo. Lo voy a decir ahora, para todos, para que sea grabado, se los vamos a enviar. Me voy a estirar un poquito, pero tiene que quedar muy claro. Es muy importante lo que voy a decir. Halloween se celebra internacionalmente hoy a la noche, 31 de octubre. Pero antes decirle, ¿cómo hace el demonio para alejarnos del camino de Jesús? ¿Qué hace? Tres pasos importantes. Importante. Primero, la tentación comienza levemente, nunca empieza fuerte o de golpe. Por eso nos engaña, pequeñas cositas que nos va llevando a otra y a otra y a otra y a otra. Pero crece, siempre crece, nunca se detiene. Segundo, crece la tentación y el pecado, pero contagia a otros, se transmite a otros, trata de ser comunitaria la tentación y el pecado. Tercero, al final, para tranquilizar el alma, se justifica. Siempre nos justificamos. Por eso el mal sigue. ¿Quién dice esto? El Papa Francisco, abril del año 2014. Que me parece muy, muy bueno, antes de lo que voy a decir. El origen del nombre de Halloween. La solemnidad de todos los santos es el primero de noviembre, mañana. Y en la Iglesia se empieza a celebrar desde hoy a la tarde, primeras vísperas. Siempre es primeras vísperas de la solemnidad de todos los santos. ¿Por qué hoy a la tarde se celebra Halloween? Primeras vísperas, ya van a ver. Por ello, la noche del 31 de octubre, en el inglés antiguo, era llamada O'Hallows Eve, vísperas de todos los santos. Vísperas de todos los santos. Más adelante esta palabra se abrevió y quedó Halloween, vísperas. Nada más, pero no ya de todos los santos. Sino de Satanás. Esto que digo es así, está documentado. Esto es real. Se los digo porque a veces uno cree que son cosas, ah, no le hace nada, nos divertimos un poco. Así como también usar pañuelos celestes o verdes que se toma como político. Yo soy de los verdes, yo soy de los celestes. No se dan cuenta que debajo hay algo terrorífico. Hay muerte, hay cosas tremendas. No se puede jugar con las cosas sagradas y santas. No podemos jugar con Dios. Tenemos que amarlo con todo el corazón. Y yo me voy a dirigir a los pastores. Me voy a dirigir en este sermón a todos los sacerdotes. Amigos míos, otros cristos, a las religiosas que están enseñando, a los directores de colegios católicos, universidades, escuelas. Es responsables porque el Halloween se siga viviendo. Porque si la mayoría somos católicos, ¿por qué el Halloween sigue así vivo y más fuerte que las festividades litúrgicas católicas? Vamos a ver un poquito. No es una broma esto, es grave. Es grave. Se puede condenar. De hecho, va camino a la perdición quien vive de estas cosas. Y se los voy a demostrar. La raíz celta de esta celebración. Ya en el siglo VI antes de Cristo, los celtas del norte de Europa celebraban el fin del año con la fiesta llamada Samein o la Samón. ¿Qué significa? Celtas de Europa. Celtas de Europa significa la festividad del sol que se iniciaba la noche del 31 de octubre, hoy a la tarde, hoy, y que marcaba el fin del verano y de las cosechas. Ellos creían que aquella noche, esta noche sería, que esta noche el Dios de la muerte, había un Dios de la muerte para ellos, y si hay un Dios, pero no con mayúsculas de la muerte, la Santa Muerte, Satanás. Que el Dios de la muerte permitía a los difuntos retornar a la tierra fomentando un ambiente de terror. Es decir, el Dios malo hacía que esa noche las almas bajaran disfrazadas de terror, de horror, para asustar y atormentar a las personas. Según la religión celta, las almas de algunos difuntos se encontraban dentro de animales feroces. Venía un tigre, un rinoceronte, etc. Y podían ser liberadas con sacrificios de toda índole a los dioses, incluyendo los sacrificios humanos. Así nace esto. Una forma de evitar la maldad de los espíritus malignos, fantasmas y otros monstruos, era disfrazándose para tratar de asemejarse a ellos. Había que asemejarse a ellos para confundirlos. Más feo posible, lo más horrorífico. También asustar. ¿Para qué? Para que vean que estamos de parte de ellos, como una mentira disfrazada, ¿verdad? Pero como cómplices de ellos. Y así pasar desapercibido ante sus miradas. Por miedo. Yo me disfrazo y asusto. Por miedo. No es el amor. ¿Cómo se mezcla con el cristianismo? Cuando los pueblos celtas fueron evangelizados, no todos renunciaron a todas las costumbres paganas, como siempre pasa, siempre alguno sigue con la misma. Además, la coincidencia cronológica de la fiesta pagana del Samein, la fiesta del Sol, coincidía con la celebración de todos los santos y de la fiesta de los difuntos, al día siguiente, el 2, hizo que las creencias cristianas se mezclaran con las antiguas supersticiones acerca de la muerte. Coincide que la Iglesia Católica tenía esas fechas y aquí, ¿para qué? Ahora sí viene la confusión. Con la llegada de algunos irlandeses a Estados Unidos, a los que están al norte nuestro, se introdujo el Halloween, Halloween, que llegó a ser parte del folclore popular del país norteamericano, como si fuera una cosa, un folclore. No lo combatieron, un cáncer que se reían de ello, tomaron, era un cáncer, tremendo cáncer que les invadía. Luego, incluyéndose los aportes culturales de otras migraciones, se va introduciendo en esta celebración la creencia también de brujas, fantasmas, duendes, de Drácula y diversos monstruos. Ahí en Estados Unidos se va a gestar esto. Más adelante, esta celebración pagana se va a propagar después a todo el mundo, porque Estados Unidos es la pantalla del mundo. Es el país modelo. No, modelo, lo modelo para el mundo, no para Cristo ni los cristianos. Es una fiesta importante dentro del satanismo. Halloween es una fiesta importante dentro del satanismo. Según lo atestiguan personas que practicaron el satanismo años y luego se convirtieron en el cristianismo. Hay testimonios y documentos fehacientes de todas las barbaridades y atrocidades que se hacen. También hay testimonios de sacerdotes que tienen contacto, de gente que se convierte y les cuenta, de exorcistas. Yo conozco el daño psicológico, espiritual, humano también, por ende, que producen estas cosas. Lo sé como teólogo, como psicólogo, conozco psicología. Y como exorcista, con las consecuencias que esto lleva, lleva consecuencias graves, gravísimas, que nadie las ve, pero los ve el exorcista. Y vemos la miseria en las personas. Lo atestiguan ellos diciendo que es la fiesta para los cultos demoníacos porque se inicia el nuevo año satánico. Satanás tiene el año nuevo. Pero no solo tiene el año nuevo. Se festeja su nacimiento, su Navidad. Tiene la Navidad. Él también. Vean, ¿cuándo quieren hacer el Día de todos los santos? ¿Cuál es el día de su cumpleaños? Antes que los santos, las vísperas. Él está primero. Él se opone a los santos. Él es el que combate a los santos. A Cristo si pudiera, a la Virgen si pudiera, pero a nosotros que sí puede, nos combate. En esta fecha que los grupos satánicos sacrifican a jóvenes y especialmente a niños. Está probado. El aborto es parte de eso para muchos de ellos. Se ponen contentos porque pueden hacer esos ofrecimientos. Se conocen con certeza sacrificios humanos, incluso de niños. Porque son los preferidos de Dios, dicen ellos, en la que también se pretenden profanaciones de la Eucaristía en las iglesias. Es católicas, siendo el pastel de estas cosas tremenda la Eucaristía. Que se la roba, se la pisotea y se la escupe. Sabiendo que ahí está Jesucristo. Por eso que aumentan las profanaciones. Siempre para esta fecha empiezan. Eso se sabe. Uno sabe porque después vienen las personas. Padre, yo fui el que robé. Y me mandó a hacerlo tal persona y me dio tanta cantidad de dinero. Lo que querían era una hostia nada más. No querían el copón de bañado en oro, ni de bronce, ni nada. Querían una hostia. Yo estando en Roma, me acuerdo una vez, en estas épocas de Halloween, leyendo un periódico chiquitito, arriba decía, se pagan por hostias una barbaridad de dinero. Por hostias. Y punto. El que quiera entender, que entienda. Y un teléfono. Por hostias consagradas, mijito. ¿Qué va a pagar tanto por una hostia que es un puñadito de harina con agua? Eso no es nada. No sale ni cincuenta centavos. No, se paga una cantidad de dinero por hostia. Por hostia consagrada. Que tú sacas y tienes que robar. Porque no tienes otro modo. A no ser que te la den en la mano, que tú te la lleves, la escondes y listo. Eso también se ha hecho. Así también, muy fácil. ¿Verdad? Porque ellos mismos vienen, ponen a Dios y se la llevan. Uno que sabe quién es. ¿Cómo se sabe quién es? Por eso saquen conclusiones. Entonces, el origen de la pregunta, ¿truco o trato? ¿Trato o truco? Que dicen los niños cuando van golpeándola. A mí me pasó en Campeche que me golpearon ahí. Estábamos llegando con los dos padres ahí. Estábamos en una casa común así. Tac, 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 tac. Y unos niños todos disfrazados de cosas muy feas. ¿Truco o trato? ¿Trato o truco? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué es esto? No, tienes que darle algo porque si tú no le das algo, ellos saben esto. En Halloween, los niños y no tan niños se suelen disfrazar de seres terribles y temerarios y van de casa en casa exigiendo truco o trato. La costumbre es que si no se les da alguna golosina, los visitantes harán una maldad al residente del lugar. ¿De dónde sale esa costumbre? Una maldad te hago si no me das algo. Pero ya es la amenaza, ya es la maldad en los niños metida dentro, no solo disfrazado, metido dentro. Hay quienes consideran que el inicio de esta costumbre está en la persecución que se hacía a los católicos en Inglaterra, donde sus casas eran presa de amenazas. Si tú no me das algo, aviso que eres católico. Acuérdense que entró el protestantismo allí también. El origen de la calabaza con forma de rostro. Existe una antigua leyenda irlandesa que cuenta con un hombre llamado Jack, que en vida había sido malvado, hombre malvado, pervertido. No podía ni entrar al infierno por los demasiados trucos que le había jugado al demonio. O sea, como que más astuto todavía que él, más malo que él. Por lo que tuvo que permanecer en la tierra vagando por los caminos con una linterna hecha de un vegetal vacío con un carbón encendido. La gente supersticiosa ponía una linterna similar en la ventana o al frente de su casa para ahuyentar a Jack el Destripador. Más adelante, cuando esto se popularizó, el vegetal para ser la linterna pasó a ser la calabaza con agujeros en forma de rostro de una calavera o bruja, con una velita adentro o una luz. Además, a esto aporta el gran negocio de la celebración. La productora cinematográfica Hollywood ha contribuido en la expansión celebrativa del Halloween a través de numerosas películas en las que la violencia gráfica y los asesinatos crean en el espectador un estado morboso de ansiedad y de angustia, provocando muchas veces una idea errónea de la realidad. Asimismo, las máscaras, disfraces, dulces, maquillaje y demás artículos son motivos para que algunos empresarios fomenten el consumo del terror. Venta. Utilizan a los seres humanos para vender y aprovechar de esas cosas para sus ganancias y saquen así provecho de la situación. Adán y Eva se habían ocultado de Dios. Perdieron la gracia de Dios y ellos se dieron cuenta. Les entró pánico. Se ocultaban de Dios. Perdieron la semejanza con Dios y la imagen se quedó, se afeó monstruosamente dentro de ellos. Quedaron sin Dios y se ocultaban. Se empezaron a tapar, a mostrar otra cosa, ya no la imagen de Dios, sino otra cosa. Porque ya se veían monstruos. La belleza es un camino hacia la santidad. Lo digo ahora con conocimiento teológico, psicológico, psiquiátrico y experiencia de exorcista por más de 30 años. Quien encuentra un atractivo por lo deforme, quien adentro le gusta, quien tiene un atractivo, una alegría, una búsqueda de películas terroríficas o todas estas cosas deforme, feo, tenebroso, oscuro, terrorífico, no sólo debe ir al psiquiatra, porque ya hay un serio problema, y al psicólogo, sino que arriesga gravemente su salvación eterna y la de sus hijos. Porque si en ti está eso, Dios mío, Dios no lo tiene a eso, la Virgen no lo tiene a eso, porque es lo contrario del bien, de la belleza, de la bondad y la verdad. Esto es mentira, esto es falsedad, esto es fealdad, no es belleza, no es verdad, es disfraz, está disfrazado. Es la fuerza oculta que se quiere manifestar como un Dios que nace hoy y le festeja en el cumpleaños escupiendo y pisoteando hostias y matando niños inocentes en sacrificios humanos. Y no es una broma, se lo digo a todos los sacerdotes y todos los encargados de pastoral, no digan que es una broma, porque toda la responsabilidad va a caer sobre el alma de ustedes. Toda esa responsabilidad de estas cosas que son oscuras, negras, tenebrosas, y así estamos en el mundo. Es más terrorífico y tenebroso que el aborto, porque esto es una vergüenza, es un sacrilegio, es una deformación de la imagen de Dios en nosotros. En el orden espiritual es un asesinato, asesinamos niños de esa manera, hijos, porque nosotros les dejamos que ellos disfruten de lo feo, que asusten, que su psicología vaya cambiando. No es un chiste. O la blasfemia, cuando uno a veces blasfema, blasfema. No, solo lo digo porque es una manera de decir, no es una manera de decir, tú blasfemaste. No, un chiste sobre Dios y todos nos reímos. Eres un blasfemo. No, es un chiste. Eres un blasfemo. No digas un chiste. Si quieres diga un chiste, pero es un blasfemo. Porque no puedes usar a Dios para que otros se rían. La carcajada no es de Dios. La carcajada continua. Ja, ja, ja. Esas cosas así, forzadas, que tratan de contagiar al otro y el otro también se ríe. Ja, ja, ja. Esas carcajadas externas, forzadas, es bien satánico. Yo lo escuché a Satanás reírse miles de veces. Con carcajadas sarcásticas y no está contento. No está feliz. Está condenado. Mira qué es el amor. Mira lo que es el amor. Él no está disfrazado, está desnudo. Así es Dios, hecho hombre. no tapa nada. Veamos al Inmaculado Corazón de María, veamos al Padre Pío, la imagen plasmada, el sacrificio, la pasión de Cristo en él. No hay que hacer chistes y bromas de esta naturaleza, menos en un mundo donde la vida, se juega la vida eterna y es corto. Hay que obrar el bien, evitar el mal. Y se va y se pasa la apariencia de este mundo, como dice San Pablo. José Sancho del Río, tantos santos mártires que han sabido, usted imagínese, José Sánchez del Río, en los momentos antes de dar la vida por Cristo, nunca fue tan fácil darle y quería morir por él y dar testimonio que le tiran un balazo en la cabeza, caminar descalzo con los pies desollados y pisando las piedras con la carne viva y que le maten y que le rematan delante de sus padres. Viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe. Y que imagínenselo disfrazándose como un niño tonto de cosas oscuras, haciendo de Draculita. ¿Qué tiene en su corazón un niño? ¿Qué han hecho con sus hijos? ¿Qué han hecho con sus ovejas? En un mundo oscuro está triunfando la oscuridad. Hay disfraces que pueden evocar el catolicismo. Es por ello que en los últimos años ha ido en aumento la celebración alternativa del Hollywood, la santidad vence, que consiste en revestirse, no en disfrazarse, del santo o santa favorito y participar la noche del 31 de octubre en diversas actividades de la parroquia como misas, vigilias, grupos de oración por las calles, adoración eucarística, canto, música, todo en clave católica. Viva Cristo Rey. Invocamos también al Inmaculado Corazón para que venza sobre el mal. Tiene que vencer sobre esto. Cuando ella dice al final mi Inmaculado Corazón triunfará sobre Satanás y todas las oscuridades y pecados de los hombres, es sobre Halloween también. Ella va a vencer sobre... ¿Qué significa vencer sobre Halloween? Sobre quien lo promueve, quien lo practica, quien lo facilita, quien no advierte o quien se ríe o lo toma por cosa poco importante. Porque se profana la Eucaristía, se hacen ritos satánicos y se matan niños. No es poca cosa. Y voy a leer algo. Dios hablaba con Santa Catalina de Siena. ¿Quieren saber qué le decía? Esto se lo dice Dios Padre. Escuchen esto en el ambiente que estamos hablando del Halloween y tantos católicos que estamos en otra cosa. ¿Cuándo se va a celebrar la Navidad? Por ejemplo, donde ya el niño Jesús ni aparece. Todo es, si es Navidad, son luces y son tonteras. Comidas profanas, conversaciones profanas. Pero en la Navidad deberíamos gastar dinero. Gasten. Gasten ahí el dinero. Compren un niño Jesús hermoso, una virgen, un San José. Hagan su pesebre en su casa. Luego llenen de luces y lo que venga. Pero que esté el niño que diga este es nuestro Salvador. Soy católico, pero no como el mundo. Soy católico como los mártires fueron católicos, que son los únicos que tienen garantía de haber sido realmente católicos y todos los santos. Entonces, ¿qué le dice Dios Padre a ella? Le dice, hija mía, muy querida, Dios Padre, firmísimamente he determinado usar de misericordia para con todo el mundo y proveer a todas las necesidades de los hombres. pero el hombre ignorante convierte en muerte lo que yo le doy para que tengan vida y de este modo se vuelve en extremo cruel para consigo mismo. Pero yo, a pesar de ello, no dejo de cuidar de él y quiero que sepas que todo cuanto tiene el hombre proviene de mi gran providencia para con él y así, cuando por mi suma providencia quise crearlo, al contemplarme a mí mismo en él, la imagen, quedé enamorado de mi criatura, pero no de esto que se ve, no del disfraz. Quedé enamorada de mi criatura y me compadecí en crearlo a mi imagen y semejanza, no a semejanza, imagen de Satanás, de lo feo, de lo horrible, de la imagen, te haces imagen, te estás identificando con otro. Ah, no es nada, es grave, es lo contrario de confesar la fe en Cristo, es lo contrario, confiesa tu dependencia de Satanás, su cumpleaños y su nuevo año, Navidad y Año Nuevo junto. Sigue Dios Padre, quise además darle memoria para que pudiera recordar mis dones y le di parte en mi poder de Padre Eterno. Lo enriquecí también al darle inteligencia para que en la sabiduría de mi hijo comprendiera y conociera cuál es mi voluntad, pues yo, inflamado en fuego intenso de amor paternal, creo toda gracia y distribuyo todo bien. Di también al hombre la voluntad para que pudiera amar y así tuviera parte en aquel amor que es el mismo Espíritu Santo. Así lo es posible, así le es posible amar aquello con su inteligencia, que su inteligencia conoce y contempla. Esto es lo que hizo mi inefable providencia para con los hombres, para que así el hombre fuese capaz de entenderme, gustar de mí y llegar así al gozo inefable y de mi contemplación eterna. Somos eternos si queremos o temporales o oscuros o condenados si así lo deseamos. Somos libres. Y a él le exigí una gran obediencia para que así el género humano se viera libre de aquel veneno con el cual fue infectado el mundo a causa de la desobediencia de nuestro primer padre. El mundo fue infectado, infectado. Por eso mi hijo unigénito enamorado de mi voluntad quiso ser verdadera y totalmente obediente y se entregó con toda prontitud a la muerte afrentosa en la cruz y con esta santísima muerte os dio a vosotros la vida no con la fuerza de su naturaleza humana sino con el poder de su divinidad. Veamos a Jesús. Veamos a Cristo crucificado en esta noche donde se van a cometer siempre se cometen pero esta noche se incentiva esta noche esta noche es explícito esta noche saben todos que son colaboradores de Satanás lo quieran o no aquellos que siguen la corriente y el mundo se encarga de que tú tengas consonancia consonancia que suenes con la maldad del infierno con la oscuridad no es solamente no Halloween es entender que decimos no a Dios le decimos sí al diablo porque detrás está todo eso y aunque tú no lo sepas no sabes nada de la historia de todo esto el hecho de tener deseos de ser feo el hecho de tener anhelos de ponerte algo que asuste a los demás te estoy diciendo que te has convertido en monstruo de verdad porque lo que tú deseas eres deseas ser Drácula lo eres deseas asustar eres un monstruo lo que tú si deseas tierra serás tierra dice San Agustín si deseas cielo serás cielo si deseas ser estas cosas si deseas ser un brujo una bruja un murciélago o lo que sea con un vampiro con sangre con tripas y todos hacia afuera eso es lo que anhela ahora eres eso porque lo deseas hay una comunión entre el deseo y la realización de los actos que tú deseas lo estás haciendo